sin rodeos un programa de opinión actualidad nacional debate político cultura salud economía y seguridad sin rodeos donde hablamos claro y directo bienvenidos muy buenas noches estamos en sin rodeos Isabel Espinosa les saluda tal y como lo anunciamos el día martes hoy vamos a estar a las nueve de la noche y nos iba a acompañar la presidente ejecutiva de la Junta de Protección Social la señora Delia Villalobos quien en esta noche se hace acompañar de doña Marcela Sánchez quien en este momento viene a ayudarnos en la parte jurídica para analizar el tema que hemos venido tratando de que ustedes puedan motivarse y estar con nosotros y es la cómo están o cómo viene la Junta de Protección Social impulsando este proyecto para prohibir la venta de las loterías ilegales que nosotros los costarricenses podamos concientizar en esta noche la labor de la Junta de Protección Social cómo se utilizan los recursos o las ganancias de la misma hacia dónde se dirigen y el por qué en este momento se está impulsando este proyecto para que logremos realmente poner sobre la mesa algunos o hacer cumplir la ley de algunas que aunque están anteriores la verdad es que ya están como muy muy desactualizadas y es casi que imposible poner en ejecución algunos de los términos que establecen en las leyes anteriores y como en este momento este proyecto viene a reunir este y a llenar ese vacío esa necesidad que tiene la Junta de Protección Social no sólo por el hecho de decir si se prohíbe la venta este de la de las loterías ilegales y todas estas cosas hay es que la Junta va a tener esto no 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 tratemos de entender qué es lo que busca la Junta de Protección Social impulsando este proyecto qué hay detrás de este proyecto cuál es el objetivo del mismo y por qué un tema como este debe de importarnos a nosotros los costarricenses así es que le vamos a dar la más cordial bienvenida a ambas damas a doña Delia Villalobos bienvenida doña Delia encantada muchas gracias por invitarnos hay gracias y bienvenida doña Marcela me gusta doña Isabel compartir con ustedes esta noche no por favor doña Delia aprovechando el tiempo este proyecto que usted tan valientemente está impulsando este cuál es el objetivo que que buscan con este proyecto bueno lo que buscamos es generar más utilidades para las organizaciones sociales queremos que cada día las organizaciones sociales puedan atender las necesidades de las personas en vulnerabilidad y en pobreza para que realmente los servicios que se ofrecen y mejorar la calidad de vida sea un objetivo logrado por ellas no puede ser que las organizaciones sociales tengan que atender tantos sectores de estos y que no tengamos los recursos que se requieren porque vemos que cada vez más las personas con discapacidad las personas que se enfrentan y que retan el cáncer el VIH sida y muchas otras enfermedades las clínicas de cuidados paliativos requieren equipos y requieren también este recurso humano y requieren todo tipo de servicios para garantizar que estas personas estén mejor que tengan esa salud ese bienestar y esa calidad de vida inclusive nosotros mismos porque cuando ponemos equipos en los hospitales nadie nos garantiza que ninguno de nosotros va a estar ahí o un familiar o un ser querido o un amigo o un pariente entonces definitivamente eso es lo que pretende el proyecto queremos hacer más grandes los recursos para esas organizaciones sociales y quizás ahí recalcar el hecho de que no sólo es los equipos de los hospitales son los bueno antes nosotros decíamos así los ciudadanos y ancianos ahorita utilizan otros hogares para adultos mayores para adultos mayores verdad el hecho de poder contar con las personas de ayudar a organizaciones o centros que se dedican a niñez que lamentablemente hoy este tienen sida son tantas las obras y tantas las cosas donaciones de sillas de ruedas camas o sea en realidad el trabajo que hace la junta de protección social en el tema de donaciones es digno de recalcar es digno de resaltar es digno de decir señores no no es algo de que simplemente sobró o ganamos tanto asignamos un porcentaje a tanto realmente es un esfuerzo que se ha venido haciendo y es una institución que ha luchado y que ha venido trabajando por años pero por años en mejorar la condición de aquellos que lamentablemente no la tienen o no viven muy bien verdad y mejorando las condiciones de de todos nosotros porque en realidad yo creo que todos nosotros de una manera u otra como bien lo dice doña delia hemos participado ahí ahora cuál realmente y en este caso doña delia poder conocer un poquitito más la parte esta de la lotería ilegal hablando de la lotería ilegal porque ahorita no sólo es decir y concientizar vamos a tomar o vamos a prohibir la lotería ilegal para vender más nosotros para que nuestros vendedores vendan más sino realmente cuánto ha afectado en rubros en montos supuestos este la lotería ilegal a la junta de protección social bueno en realidad ha afectado a las organizaciones sociales porque nosotros con la estructura que tiene la junta de protección social con la producción que tiene la junta de protección social con los sistemas de venta de distribución etcétera que tiene la junta de protección social logramos que se generen unos 26 mil millones de colones al año es mucha plata es mucha plata pero no suficiente para las organizaciones sociales la lotería ilegal se calcula que genera más de 100 mil millones de colones al año si pudiéramos hacer un cambio que no es lo ideal porque el ideal es que toda la plata pudiera llegar a las organizaciones sociales eso sería maravilloso sólo imagínese que los hospitales por ejemplo presentan necesidades por unos por unos 10 mil millones de colones al año y nosotros podemos generar entre 4 y 5 mil millones de colones eso significa que no logramos adquirir todos los equipos que se requieran que no logramos llegar con equipo de punta para hacer mejores diagnósticos y para hacer mejores tratamientos en los hospitales que cualquiera de nosotros va a necesitar en cualquier momento y eso es lo que nos hace sufrir y es lo que nos hace empeñarnos verdad porque porque realmente no puede haber un abismo tan grande entre entre generar recursos de manera legal entre pagar nosotros impuestos sólo para que tengan una idea con el gordo navideño generamos unos 415 millones de colones en impuestos para también aportar al ministerio de hacienda y además de eso pagamos a la caja costalvicense del seguro social las planillas de todos nuestros funcionarios pagamos los seguros pagamos unos más de tres mil seiscientos millones de utilidades de utilidades no de 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 ingresos para los vendedores de lotería logramos más de cuatro mil trescientos millones para las organizaciones sociales o sea realmente nosotros lo hacemos dentro de un marco jurídico dentro de un marco que es legal cumpliendo con todas las cosas que hay que cumplir en un país que es un país de derechos en cambio otras organizaciones y y le pongo como bondadosamente organizaciones generan recursos sin pagarle a la caja sin pagarle al ministerio de hacienda sin generar un 5 para organizaciones de personas que están en vulnerabilidad o que están en pobreza entonces realmente y si entonces esa es la razón por la cual se dan el lujo de de pagar lo que pagan por algunos de los premios que ofrecen claro que sí porque pueden dar ese lujo y otros más por supuesto que sí porque no hay no hay esa esa relación de poder decir nosotros tenemos que pagar mucho nosotros sólo en premios pagamos casi el 70 por ciento de todo lo que genera la junta de protección social y además los pagamos honramos cada premio que alguien se gana y más bien anunciamos faltan tantos premios deberían de venir a buscarlos revise su lotería tiene dos meses porque todavía nos está faltando gente que que venga a cambiar los premios o sea lo anunciamos no nos quedamos callados o sea no es que dicha que no vino no no más bien venga por favor y llévese su platita a pesar de que esa plata si no la llegan a cobrar de igual manera va a las organizaciones sociales por supuesto por supuesto no y una de las cosas es esto por ejemplo hace mucho tiempo no es hoy hace mucho tiempo se dijo es ilegal las rifas es ilegal hacer este tipo de cosas porque ha sido tan difícil ejecutar o poner en práctica la ilegalidad o decirle a la persona o la el castigo como lo quieran llamar lo que quieran poner ante este tipo de situaciones porque es tan difícil aplicar la ley con este tipo de eventos doña marcela si efectivamente doña isabel la norma que regula estas actividades ilegales o que pretende regularlas data de los inicios de la década de los 50 y la costa rica que tenemos hoy y esta actividad ilegal que tenemos hoy no es la misma que se desarrollaba en los años 50 entonces tenemos un problema muy importante del tipo penal y el más importante de estos es que remite al delito de estafa y nosotros sabemos que en esta actividad nadie está estafando a nadie sabemos que la gente que está vendiendo está vendiendo loterías ilegales y el que está comprando sabe lo que está comprando entonces los señores jueces de la república cuando analizan todo el caso que la junta de protección social les plantea llegan a la conclusión de que aquí no hay ninguna estafa entonces tenemos muchas resoluciones judiciales que nos establecen que no hay delito que perseguir dicta sobre seguimientos o sea estamos ante una normativa totalmente obsoleta que no satisface la necesidad que tiene en este momento la sociedad costarricense pero además que no incorpora una serie de actividades asociadas porque no solamente estamos hablando doña isabel de lo que es la venta y compra de la lotería ilegal hay atrás una serie de actividades que también están relacionadas directamente con esta actividad ilegal y que no están consideradas dentro del tipo penal verdad como cuáles como los que administran estas loterías como los que organizan estas loterías como los que financian a estas loterías a veces caemos nosotros en el error de considerar que la actividad se circunscribe únicamente a la persona que anda pregonando y a la persona que anda en la calle vendiendo este tipo de loterías ilegales y esa únicamente es una minúscula participación en este negocio que es mucho más grande verdad hay administradores hay comercializadores hay personas que financian hay personas que prestan también sus servicios desde el punto de vista tecnológico para desarrollar esas actividades ilegales y no están siendo considerados en esta ley que pasa por ejemplo con algunas personas o algunas señoras que dicen no tengo salario estoy en problemas voy a hacerme una rifita para ver cómo financio el alquiler de la casa o el pago de la luz eso también entra dentro de esas ilegalidades efectivamente debemos partir que esa necesidad y esas ganas de jugar y ganar son con naturales del ser humano siempre han existido no solamente en el ordenamiento costarricense sino a nivel mundial se ha considerado las legislaciones han considerado que la única manera de que esa actividad lúdica que se puede salir a veces de las manos se dignifique es estando en manos del estado y siendo dirigidos a este digamos los sectores más vulnerables igual que se hace digamos en el país efectivamente no solamente las rifas sino que las loterías o cualquier juego de azar se dignifica los productos que se recogen con estas actividades en el tanto y cuanto se dirijan al estado entonces efectivamente las señoras que lamentablemente andan vendiendo loterías andan vendiendo rifas pues están cayendo en una ilegalidad y esto doña isabel no es nuevo esto está considerado en esa norma de los años cincuenta pero qué es lo que pasa perdónenme que la interrumpa pero es que aquí uno va la escucho hablar y yo digo y qué pasa por ejemplo con esos niños en las escuelas que llegan a la casa y dicen que están haciendo la rifa para la fiesta de la alegría que están y que los mandan sus educadores con los numeritos a vender a las casas qué pasa también eso es ilegal porque eso no es nuevo en este país que llegan los chiquitos de la vecino del vecino y le dicen me compro un numerito es de la escuela están rifando un coffee maker están rifando o sea eso también entra es que es bonito poner todo sobre la mesa para ver hasta dónde a veces decimos es ilegal para pero como es de tal cosa entonces lo permitimos o con este proyecto que se está presentando se cierran todos esos portillos como le explicaba desde que se crea la junta de caridad y desde que la junta de caridad se le da lo que es el ámbito de competencia de los juegos de azar cualquier actividad donde yo gane o pierda dependiendo única y exclusivamente del azar es ilegal qué es lo que pasa que esa limitación que hace el legislador desde hace muchos años desde que emite la ley de juegos en el año 1922 no es acompañada de la suficiente normativa que permita sancionar o sea establece una prohibición pero lamentablemente el legislador se queda corto con el establecimiento de los tipos penales se queda corto con el establecimiento de las sanciones y entonces se ha venido haciendo esto como una bola de nieve verdad entonces la gente no conoce que es ilegal verdad hay penas que son risibles en realidad son risibles estamos hablando de multas de 10 mil colones de multas de 100 mil colones de penas de prisión de uno y dos meses que no consideran todas las actividades ilegales y que no se ha puesto la atención debida para dotarlo de un tipo penal claro y además de sanciones que sean proporcionales no proporcionales con tal vez la actividad sino con el enorme daño social que esas actividades se le están causando al país porque porque todos esos recursos como lo establecido doña delia van a manos privadas muy bien y doña delia que deberían de hacer los padres de familia o en este caso los educadores que sé que son muchos los que están viendo este espacio ante una situación como este proyecto que se presenta y hasta donde se le restringe ese tipo de actos o de hechos que se hacen dentro de las escuelas y colegios muy libremente que va a pasar ahora hacemos una pequeña pausa y volvemos ya regresamos con sin rodeos diario extra 37 años informando a costa rica llevando la noticia hasta sus hogares de lunes a sábados y ahora también podrá disfrutar de la extra del domingo espectáculos área verde estilo de vida deportes nacionales e internacionales forman parte de la extra del domingo gaby salón y spa te ofrece gran variedad de servicios tintes queratinas botox maquillaje peinado manicure pedicure semi permanente resina servicio de barbería cortes adultos y niños masajes faciales y depilaciones estamos ubicados 25 metros oeste de la iglesia la agonía en alajuela gaby salón y spa perfeccionamos tu belleza todas nuestras acciones diarias requieren del consejo de un abogado te despidieron y no te quieren pagar te acusan de un crimen que no cometiste tienes una pensión alimentaria y no sabes cómo bajarla vea este y todos los viernes a las 4 de la tarde abogados en acción por extra tv 42 quiere recibir al periódico de más circulación de costa rica diario extra en la puerta de su casa solicítelo al 25 47 93 00 extensión 109 le informamos las 24 horas los 365 días más del año diario extra el periódico de más 20 en costa rica continuamos con cinco deos muy bien continuamos en sin rodeos y en este momento vamos a ver todas esas preguntas son válidas que realmente deben de hacer los educadores los padres de familia y la gente en general que utilizan este recurso de las rifas y todas estas cosas de para para lo que para lo que lo necesiten vamos a ver qué pasa doña del ya qué pasa qué va a pasar bueno realmente tenemos que hacer la distinción verdad entre lo que son hacer una rifa o hacer rifas para generar este que es que sea sin fines de lucro que no sea para mantenerme yo para beneficio propio ok que sea más bien para ayudar a la escuela para comprar un equipo para para tal organización para poder este no sé adquirir o pintar alguna cosa que sea necesario bueno se puede solicitar a la junta de protección social la junta de protección social autoriza semana a semana en las sesiones de junta directiva nosotros vemos el criterio legal de esas solicitudes que se presentan que se yo van a rifar un carro para beneficio de tales de tal grupo de niños que tiene x condición bueno eso es aprobado porque en la junta lo que hacemos es otorgar un permiso entonces ellos cumplen con ciertos requisitos la asesoría jurídica emite un criterio y entonces la junta directiva da ese permiso verdad y entonces si pueden hacerlas es cuando es para un beneficio particular pero deben de pero deben de solicitar los permisos o ya automáticamente se dice si la rifa es para esto ustedes tienen la autorización se solicita debe solicitarse porque tenemos que conocer verdad cuánto va a costar el número cuántos números van va a consistir o cuántos talonarios cuánto tiempo en cuánto tiempo lo van a vender o por dónde o cuándo se va a vender el costo todo este tipo de cosas nosotros tiene que aportar esa información para que nosotros podamos otorgarle el permiso así es que no es tan terrible como si es para que yo me compre un carro nuevo obviamente le vamos a decir no no puede hacer no tiene permiso pero si es para que una organización que se yo rifi un carro porque con ese carro va a lograr hacer un pabellón nuevo o a a permitir que 50 personas más puedan ingresar a recibir esos servicios por supuesto que la junta va a revisarlo muy bien y va a decirle que seguramente que sí vean sinceramente estamos en sin rodeos y lo y voy a tratar de ser lo más transparente posible en este sentido aquí estamos y y ya los muchachos inclusive aquí hacen una serie de preguntas que aunque algunas me causan este risa otras digo no tienen sentido señores entonces vamos a aprovechar este momento para que usted se informe para que usted realmente pueda este aprovechar la visita de esta asesora jurídica de doña Marcela Sánchez y vamos a aprovechar la visita de la presidenta ejecutiva doña Delia Villalobos para que usted llame y se informe usted puede marcar el nueve cero cinco tres nueve ocho siete dos ocho ocho y hacer sus preguntas de igual manera a través de la página del facebook de Sin Rodeos Extra TV cuarenta y dos que usted pueda este hacer sus preguntas o comentarios suena risible pero algunos de los muchachos dicen pero entonces es prohibido hacer una rifa dice si yo si si estoy mal y tengo que pagar la pensión y no me alcanza y tengo que o sea es que la gente hace rifas para todo está entonces eso es ilegal también me preguntan los muchachos aquí es ilegal solo cuando es para beneficio de pero es para beneficio del hijo no es para él o es para o ahí no juega es que son personas son particulares son particulares tal vez que marcel no efectivamente como lo aclarábamos las rifas se permiten en el tanto y cuanto sean desarrolladas por organizaciones sociales y esas organizaciones sociales persigan fines que no son con fines de lucro verdad fines que podemos llamar incluso similares a las de la junta de protección social entonces no se puede o no se vale que yo quiero salir el fin de semana entonces me hago una rifita para tener recurso para disfrutar un buen fin de la gente que hace eso doña marcel efectivamente hay gente que hace eso hay gente que hace eso porque necesito llenar una necesidad hay gente que se le ocurre voy a querer rifar de no sé algo que tengo en la casa lo quiero rifar y salgo a rifarlo y eso no lo permite el ordenamiento algo que me está estorbando por ahí pero que sé que le puedo sacar provecho lo puedo no ya eso es ilegal ya eso es ilegal señores escuchemos tenemos a una persona en línea muy buenas noches con quien tengo el gusto anónimo anónimo bueno está bien para la presidenta de la junta de protección social uno por qué no se le va la cantidad de números y series para los chances para incentivar al público dos por qué no se le va la cantidad también de los de números de lotería de los domingos y se baja la cantidad de 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 premio y luego con relación a la erradicar este las ventas ilegales está la panameña la dominicana y todo ese montón de ventas ilegales y por qué la junta no ha tomado cartas en el asunto si tanto lo han hablado tanto lo han dicho que eso y que lo otro gracias muy bien muchas gracias a usted doña delia si tal vez es importante primero que nada que si hemos intentado hacer muchas cosas pero no tenemos los mecanismos legales para poder hacerlo la junta de protección social no tiene un órgano de investigación la junta de protección social no tiene una policía de ninguna naturaleza para poder llegar donde la gente está cometiendo el delito porque recordemos que comete el delito quien compra esa lotería y quien la vende también pero nosotros no tenemos un cuerpo policial eso es muy importante y como bien me explicábamos no lo hemos podido hacer a pesar de que hemos tenido la colaboración de las policías hemos tenido la colaboración de algunas municipalidades especialmente de aquellas que tienen policía municipal y quiero quiero recalcar aquí por ejemplo de gente tan buena que tiene costa rica y tan comprometida como el alcalde de de acosta que él es quien me llama y me dice yo no tengo una policía pero yo estoy deseando ayudar y necesito que ustedes vengan a reforzarme a mí porque no puede ser que mi cantón vendan tanta lotería ilegal y uno dice es maravilloso porque es conciencia porque él sabe que sus organizaciones sociales que las que están en su región también son beneficiadas por la junta de protección social pero como marcela lo explicaba la ley que tenemos para aplicar es de los años 50 de 1950 o más atrás entonces era una costa rica diferente como lo hemos dicho ahora las las situaciones son diferentes por eso es que nos no hemos hecho algo más serio porque no tenemos los mecanismos por eso es que ahora lo estamos impulsando por eso es que ahora necesitamos que la gente y los señores diputados sean tan conscientes como como lo ha sido el presidente de la asamblea legislativa para decir sí yo quiero ayudar y yo voy a luchar por esto y además usted planteaba que por qué no ponemos más premios creo que le entendí hacer más números y bajar los premios yo quiero contarle que más bien la situación es es como al revés la gente quiere cada día que los premios sean más altos y que nosotros no podemos hacer y hacer emisiones de la lotería hay una capacidad de venta y hay una capacidad de gente que quiere comprar y si los premios los bajamos es muy difícil que la gente los quiera comprar porque vendimos el gordo navideño y los premios de consolación porque los premios que ponemos son muy buenos porque la gente quiere quiere que con un pedacito de lotería ganarse muchos millones ojalá la gente dijera o la gente pensar así de que podíamos bajar los premios y hacer más números y venderlo más pero así no no opera verdad todo el mundo quiere ganar y todo el mundo quiere que además se lo vendamos más barato que eso es otro otro asunto verdad doña maría gerardina solano escribe y dice quisiera saber si una asociación solidarista vean qué interesante puede hacer una rifa mensual cuyos fondos serían utilizados en un fondo mutual qué le parece es una pregunta muy interesante efectivamente nosotros hemos tenido solicitudes de varias asociaciones solidaristas que nos demuestran primero cumplen los requisitos que están establecidos en la normativa para poder acceder a este tipo de autorizaciones y además nos demuestran que su finalidad no es lucrar abiertamente sino que validar esas esas finalidades de las asociaciones solidaristas recordar que hay una ley de asociaciones solidaristas que establece que hay este esa finalidad de engrandecer no solamente la relación laboral sino a los trabajadores entonces si se han dado casos en el tanto y cuanto cumplan con la normativa y no sea para lucrar desde el punto de vista comercial sino para engrandecer esa asociación muy bien tenemos otra llamada anónima muy buenas noches buenas noches le escuchamos buenas noches si buenas noches bueno yo como vendedor de lotería ah es un vendedor de lotería bienvenido le digo doña Elia felicitala pero hay un punto que tenemos que ver el sueldo el sueldo es muy bajo un 11% ustedes cobran por aquí cobran por allá pero el vendedor no se acuerda ustedes saben lo que nosotros ganamos un 11% y un punto de un 12% y una vez leía al señor Don Pensey que me recibiera como vendedor viejo yo tengo años de vender lotería para asesorar porque yo estoy en la junta directiva antes que me recibió y di unos 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 ideas que desfascados que apartamentos que viajes que un montón de cosas y sirvió eso y una vez saqué cita con Don Pensey y voy y me dice ¿qué se lo ofrece? es que ando de pisa tengo una reunión ¿cómo es posible que al vendedor lo traten así? nosotros somos los que ponemos nos asoleamos nos mojamos peligramos más ustedes nada más lleguen y les den el dinero o sea lo que nosotros necesitamos es más motivación para el vendedor recuerda Doña Delia que son casi 3 mil vendedores de lotería muy bien no muchísimas gracias Doña Delia algunos de los puntos que pone sobre la mesa si son exclusiva y competencia absoluta de la relación de la junta con los vendedores si en realidad los vendedores lamentablemente no son funcionarios de la junta de protección social verdad no tenemos esta relación laboral eso hace difícil muchas cosas porque nosotros tenemos establecido una comisión es la comisión que los especialistas en economía han fijado para decir que es con lo que el negocio de la lotería es competitivo para poder generar las utilidades para las organizaciones sociales que es el fin primordial valoramos altamente el trabajo que hacen los vendedores de lotería los vendedores fieles lo quiero aclarar valoramos altamente el trabajo que hacen los vendedores fieles porque no todos son fieles y cuando digo fieles es fieles a las organizaciones sociales no a una junta directiva no a unos gerentes no a unos funcionarios a las organizaciones sociales que es por la razón que trabaja la junta de protección social desde nuestra llegada a la junta de protección social nosotros hemos estado impulsando diversas opciones de trabajo para mejorar para aportar más bien a la calidad de vida de los vendedores de lotería ha sido difícil ha sido difícil encontrar como dice Marcela las normas legales que nos lo permitan y todavía estamos en eso hemos estado consultando y asesorándonos con la Contraloría General de la República y con toda la parte jurídica para hacerlo porque como le digo valoramos creemos que el trabajo que hacen es muy duro y es lo que nosotros podemos ofrecer en este momento ahora si nosotros lográramos de manera diferente o de manera más fácil poder subir las comisiones tendríamos que ponerle un precio más alto a la lotería eso afectaría en los premios o sea es un círculo vicioso porque nosotros difícilmente precisamente por la lotería ilegal podemos decir bueno este año no vamos a generar 26 mil millones de colones vamos a generar 50 mil millones de colones de ahí podríamos tomar un monto importante para hacer todo este tipo de acciones que el señor plantea o sea de manera que si es importante para los vendedores es importante que se avale este proyecto porque metería en cinturón un montón de cosas que hoy están por la libre que les permitiría a ustedes tener recursos para llenar las necesidades de ellos la lotería ilegal impacta todo y afecta todo la otra situación que él planteaba de que generemos otros tipos de premios en el pasado se han hecho y en algunos momentos ha tenido éxito pero también es importante mencionar que el gusto de los compradores varía muy rápido hemos intentado nadie puede decir o puede negar que en esta administración nosotros no hemos intentado toda clase de estrategias para mejorar las ventas para aumentar los premios para todo y no ha sido tan posible ha sido muy difícil y nosotros estamos cada día haciéndolo y estamos estudiando miles de cosas para poder ponerlas en el tapete para precisamente para enamorar a los compradores por supuesto que sí doña Delia Anto Vega escribe y dice los felicito me gustan mucho los temas dice a tocar estoy viendo a doña Delia de la junta una gran persona la y los felicito por todo lo que hacen por los más necesitados por todos los programas casa hogar nuestra señora dice del Carmen que es para personas VIH dice positivo en situación social de abandono es uno de ellos dice a cual pertenezco gracias a ellos hemos tenido una calidad de vida excelente hacemos una pausa y regresamos ellos son divinos ya regresamos con Sin Rodeos Gaby Salón y Spa te ofrece gran variedad de servicios tintes queratinas botox maquillaje peinado manicure pedicure semi permanente resina servicio de barbería cortes adultos niños masajes faciales y depilaciones estamos ubicados 25 metros oeste de la iglesia la agonía en Alajuela Gaby Salón y Spa perfeccionamos tu belleza los invitamos para que usted nos acompañe este y todos los martes en Salud y Algo Más donde les hablamos sobre finanzas salud familia y educación recuerde lo esperamos en Extra TV en su programa Salud y Algo Más todos los martes a las 5 de la tarde Los ticos somos como somos gente sencilla y breteadora pero sobre todo humilde somos a nuestra manera felices y de ahí que nos tilden con toda justicia de pura vida tenemos mucho por lo que sentirnos orgullosos y también tenemos nuestro diario Diario Extra el diario preferido por los ticos que saben lo que es ser tico Diario Extra Hablamos Tico Ante el cambio climático Costa Rica ha dado pasos importantes en los años 70 se crean los primeros parques nacionales en 1997 se pone en marcha el pago por servicios ambientales en el 2011 más del 90% de la energía eléctrica se produce con fuentes renovables para el 2021 Costa Rica espera ser el primer país carbono neutral en el mundo el cambio climático nos afecta a todos actuemos ya continuamos con cinco deos muy bien continuamos cuando yo leo mensajes como ese que acabo de leer antes de hacer la pausa realmente me llena de satisfacción y digo que es una bendición el trabajo que Dios al menos me ha permitido como ser humano hacer y no es que todo lo que usted opine o quiera decir tiene que ser bonito ni acorde a lo que yo creo o quiero porque estamos en sin rodeos y su opinión cuenta y usted puede decir lo que desee pero cuando yo leo ese tipo de mensajes yo digo estamos llegando y estamos dándole o devolviéndole a las personas a los costarricenses una esperanza de vida diciéndole señores no todo se ha perdido cuando yo veo este tipo de centros y que dicen este tenemos una mejor calidad de vida doña Delia yo creo que usted debe sentirse muy orgullosa feliz y ellos saben que los quiero montones y los respeto realmente hicimos una visita y gracias a Jeffrey que es el director de ese centro y a todos a Mario a todos ellos que realmente nos enseñaron de verdad fue toda una cátedra una cátedra de convivencia de respeto de amor por los demás que todos tienen que aprender porque realmente nos llenan de ganas y nos enseñan que hay montones de cosas que los que hemos sacado títulos y los que hemos tenido mucha experiencia en trabajo con esto nunca haríamos o sea cosas que ellos se hacen con todo el corazón y con todo el alma y que por eso es que nosotros tenemos que luchar mucho para que tengan más plata para que vivan mejor muy bien pues al ser tan risible la ley que en este momento está funcionando o con la que estamos trabajando actualmente al ser tan risible y tan poco aplicable hoy por hoy con este proyecto cómo cambiarían las penas o las las como es que se llaman las multas cómo cambiarían de 10 mil colones a qué pasarían ayúdenos un poquitito para que las personas que están de forma ilegal haciendo esas cosas comprendan que hacerse rico con este tipo de negocios quizás usted duerma tranquilo pero cuando yo pienso por ejemplo en este tipo de centros en los hospitales en toda la gente que se puede ayudar en los adultos mayores en todas las cosas que se pueden hacer yo digo difícilmente uno podría dormir tranquilo con un montón de dinero en el banco y dándose cuenta que lo está adquiriendo de forma ilegal honestamente yo no creo que se duerma muy en paz pero el tipo de multas que viene cómo viene a transformar y a cambiar las penas de cárcel las multas este nuevo proyecto si efectivamente este proyecto es producto de mucho estudio no solamente el criterio de la junta de protección social sino que también incorpora el criterio de las diferentes policías del ministerio público de la fiscalía y una serie de policías con las finalidades de establecerlas de manera corta plantea multas ya no establecidas en 10 mil colones ya no establecidas en 100 mil colones sino que toma como parámetro el salario base de la relación de puestos del sector público que anda alrededor de los 450 mil colones entonces establece multas de 2, 3, 4, 5 y hasta 10 salarios bases dependiendo la gravedad de las acciones que estamos estableciendo para lo que es la venta de ambulante para lo que es la impresión de listas toda esa serie de actividades están penadas con una multa pero para lo que son ya esas esas actividades gruesas que son las que están financiando las que están detrás de todo esto comercializando las que están trayendo loterías extranjeras al país para venderlas usted habló de lotería panameña lotería dominicana una se llaman cuatro cantos se juega toda hora del día ahí estamos estableciendo penas de prisión considerables que van incluso hasta los 8 años de prisión se ha establecido que son penas importantes que son penas que si nos duelen pero que son penas necesarias para que la sociedad costarricense se concientice de que estas actividades causan un enorme daño social muy bien tengo una serie de preguntas que de verdad doña Delia se las trae don Olman Soto escribe y dice una pregunta para doña Delia ¿por qué hay tanto nicaragüense vendiendo lotería? se supone que es para costarricenses además de eso dice venden lotería ilegal faltando a nuestras leyes y mordiendo la mano a quien les da de comer bueno en realidad nosotros tenemos vendedores de lotería que son costarricenses nos lamentamos nos lamentamos de ver que muchos vendedores de lotería de esos que no son tan fieles lamentablemente que así lo tengo que decir compran lotería y le dicen a los nicaragüenses que vendan esa lotería ¿y le pagan algo? creemos que no porque ellos dicen que no les pagan nada que por eso tienen que vender la lotería además más cara porque a mí me la han llegado a ofrecer hasta 3.500 colones más por un entero me han ofrecido vender a mí en Heredia por ejemplo y uno sabe cuando va a Guanacaste cuando he estado en Liberia cuando he ido a celebrar los 25 de julio maravillosos en Nicoya me han ofrecido lotería ilegal es muy doloroso porque realmente uno sabe cuánto cuesta cada fracción lo que tiene que ser cuánto cuesta el entero y uno sabe que esta gente también está siendo de alguna manera explotada de alguna manera pisotea su dignidad por supuesto porque ellos tienen que ganar algo porque no son nuestros trabajadores así es que esa es la razón porque francamente la mayoría esos casi 1.800 vendedores de lotería que tenemos en algunos momentos llegan hasta 2.000 son vendedores algunos de ellos que utilizan a estas personas bueno tengo varias preguntas que están en lista para Doña Delia pero tenemos en línea a Don Álvaro que nos llama Desamparados muy buenas noches Don Álvaro Don Álvaro muy buenas noches buenas noches buenas noches a Doña Delia y a Doña Marcela y a Doña Marcela yo le hago una pregunta a Doña Delia es cierto que nos van a mandar a trabajar acompañando a COPE Alianza a COPE Alianza a COPE Alianza que hicieron un acuerdo con la Junta de Emprentes Social con la Alianza y que van a mandar a distribuir toda la lotería hacia los vendedores adjudicados de la Junta de Emprentes Social a ganar un 8% ok que si es verdad que se hizo esa alianza a ver en realidad tenemos una una alianza valga la redundancia con COPE Alianza para que COPE Alianza pueda acercar la Junta a los lugares alejados para que pueda distribuir lotería para que pueda cambiarnos premios en lugares porque la Junta de Protección Social no tiene otros lugares que no sea San José entonces definitivamente COPE Alianza es una extensión de la Junta de Protección Social tal vez doña Isabel aclararle al señor que participó de que no va a afectar en lo más mínimo ni la comisión que recibe el vendedor ni su relación con la Junta de Protección Social por el contrario es para llegar a los sectores para brindarle facilidades a sus vendedores para que retiren su producto para que cambien sus premios para que hagan devoluciones o sea es un socio que tiene la Junta para mejorar el servicio y poder facilitarle al vendedor pero no afecta en lo más mínimo su comisión muy bien don Pancho Calvo dice quiero preguntar ¿cómo quieren competir con las comisiones tan ridículas? dice del 6% hay cientos de casos dice que lo ganado no alcanza para pagar un alquiler y sacar un salario ¿cuál será la comisión del 6%? la comisión que tiene que ver con las loterías electrónicas ah la de la electrónica sí y doña Ruth permítame por favor porque no quisiera dejar pasar las este vamos a ver doña Rebeck Porras dice la Junta no paga seguro a los vendedores y si les y si les roban la lotería la Junta no responde y no ayuda al vendedor dice ¿por qué? porque lo hemos explicado mucho porque los vendedores no son funcionarios de la Junta nosotros no podemos cubrir un seguro ni tenerles un seguro laboral porque no son funcionarios nuestros y entonces los entes que regulan todo este tipo de situaciones en Costa Rica no nos lo permiten nosotros no podemos asumir ellos son unos son personas que ganan una comisión que tienen una concesión de lotería por la que ganan una comisión pero hasta ahí llega nuestra relación entonces no podemos asumir ningún tipo de condiciones que se asume por las personas que si trabajan directamente con una institución del Estado tal vez aquí doña Isabel si es importante aclarar que se promulgó una reforma a la ley 7395 que establece que la Junta aporta para un fondo de pensiones eso es muy importante eso es muy importante de la comisión que el vendedor gana aporta él para un fondo de pensiones y la Junta aporta un 1% de todas las ventas que hacen los vendedores o sea si bien es cierto no tenemos un seguro como el de invalidez, vejez y muerte que conocemos si hay un fondo complementario de pensiones que aporta el vendedor y que la Junta de todas las ventas que ellos hacen aporta un 1% entonces esa parte está cubierta tenemos en línea don Gerardo que nos llama de Paso Ancho muy buenas noches buenas buenas mire un gusto verlas y poder conversar con ustedes gracias aló le escuchas le escuchamos ok un gusto saludarlas una preguntita para la señora la directora adelante mire joven le voy a decir algo yo soy consumidor de sus productos y le voy a decir nosotros nosotros nos damos cuenta que los premios que ustedes dan verdad llámese el gordo o el gordito o los verdad los premios más famosos siempre están en la prensa y en todo lado y lo pegaron allá y por allá pero todos los domingos hay premios que no se entregan porque son devoluciones cierto porque yo sé que es cierto porque yo supe y me di cuenta cuando yo pegué la serie del mayor el mayor lo habían devuelto porque yo se lo compro siempre a un muchacho él lo devolvió y la junta se deja ese dinero ahora eso es otra cosa ok la otra pregunta eso es una verdad la segunda que bella que se ve en la tele mire le voy a decir los premios ustedes los suben cada vez cada vez cada vez que ustedes llámese el día de la rasta llámese cualquier día el 15 de septiembre hacen un sorteo extraordinario muy bien pero no le suban el premio al mayor súbanselo a los premios más bajos dejen el premio como está sea 140 o 170 ahora millones ok dejen no lo suban a 250 suban en el precio al pedacito pero suban en el precio a los 450 mil por pedacito porque son los que más pegamos nosotros comprende nosotros los pobres los que ayudamos a la junta para que todo el mundo sea vivan bien ustedes ganen bien y nosotros ganemos también muy buenas noches estas guapas muchachas hasta luego muchas gracias bueno Marcela Marcela les voy a explicar un poquito es importante explicarle a él lo de los excedentes y si quiero decirle que que toda la plata que llega a la junta de protección social es para las organizaciones sociales eso no lo podemos perder de vista verdad y si en algún momento se ha devuelto una serie bueno hay series que no entran a jugar porque de antemano sabemos que no se vendió y cuando es devuelta como excedente es importante también que tengamos presente que eso todo ese dinero que alguien no compró también va a ser parte de las utilidades de las organizaciones sociales o sea en la plata que no sale de la junta porque no retiran los premios que era lo que hablábamos antes que más bien nos están llamando y diciendo por favor les quedan dos meses revise venga traiga su yetito y llévese su plata pero si ya usted no llegó entonces simple y sencillamente ese dinero se queda y se invierte o se regala para que quizás le suene a usted bonito se le regala a esas asociaciones instituciones hospitales a los más necesitados hacemos una pequeñísima pausa entonces venimos con sus preguntas y comentarios ya regresamos con Sin Rodeos desde hace más de 125 años la prensa libre estuvo siempre en el lugar correcto y en formato adecuado para convertir la noticia en parte de la historia por eso hoy evolucionamos laprensalibre.cr un kiosco web donde encontrarás además de todas las noticias que te interesan constantemente actualizadas gran cantidad de servicios que harán de tu vida más práctica laprensalibre.cr para seguir contando lo que sí cuenta en el siglo XXI ella es y es una guardaparques ellos y ellas no solo se encargan de cuidar los parques nacionales son parte de ellos conocen sus secretos sonidos historias y sus pobladores saben del lugar perfecto para ver animales y presenciar el ciclo de la vida ellos son el puente para conectarnos con la vida diaria de un parque nacional cuando estés ahí no te olvides de hablar con los expertos y vos ya descubriste tu país parques nacionales nuestro verdadero tesoro los ticos somos como somos gente sencilla y breteadora pero sobre todo humilde somos a nuestra manera felices y de ahí que nos tilden con toda justicia de pura vida tenemos mucho por lo que sentirnos orgullosos y también tenemos nuestro diario diario extra el diario preferido por los ticos que saben lo que es ser tico diario extra hablamos tico ante el cambio climático costa rica ha dado pasos importantes en los años 70 se crean los primeros parques nacionales en 1997 se pone en marcha el pago por servicios ambientales en el 2011 más del 90% de la energía eléctrica se produce con fuentes renovables para el 2021 costa rica espera ser el primer país carbono neutral en el mundo el cambio climático nos afecta a todos actuemos ya continuamos con cinco deos muy bien nosotros continuamos y quisiera este aprovechar don marco josué garcía dice buenas noches una pregunta tienen alguna ayuda para la gente con discapacidad si eso es muy importante porque la junta de protección social no solo pasa utilidades a las escuelas de educación especial sino también a los caipat que son centros de atención integral para personas adultas con discapacidad personas hasta 60 65 años tenemos más de 75 organizaciones a las que les llevamos recursos no solo para los servicios por ejemplo para la alimentación para los profesionales sino también para que puedan hacer mejoras en sus instalaciones y además comprar equipos que se requieren porque las personas con discapacidad no importa el tipo de discapacidad que se tenga requieren muchísimos equipos para lograr ese proceso de rehabilitación que decimos que dura para toda la vida y para que estén en las mejores condiciones para que puedan tener diferentes tipos de terapias para que puedan ocuparse para que puedan hacer montones de actividades realmente las acciones que hacemos para las personas con discapacidad son muy importantes y ahora con la ley que promueve que ejecuta el CONAPDIS nosotros pasamos un fondo importante para que las personas puedan tener o para que se pueda respaldar el programa de vida independiente es un programa que permite a las personas tener asistentes para poder llevar a cabo una vida lo más cercana a la que cualquier otra persona pueda llevar así es que de verdad a nosotros nos encanta poder estar tan cerca y poder propiciar los derechos de las personas con discapacidad vea doña Delia es tan difícil este el montón de preguntas la gente realmente vinculada con el tema dice ¿cómo hace una organización social para aplicar a esos fondos de la junta? preguntan sí bueno es que depende perdón perdón y le voy a hacer aquí la segunda de la señora que llamó antes de la asociación solidarista que a dónde llaman para solicitar la audiencia o a dónde tienen que ir para solicitar los permisos respectivos y tengo solo dos minutos no lo que tienen que hacer es enviar una nota eso es muy importante que lo manden por nota para poder tramitarlo en asesoría jurídica la asociación solidarista sí y los fondos de la junta en la página de la junta hay un manual de criterios verdad donde se tiene acceso a todos los criterios que están ahí y a los requisitos que se requieren para ingresar porque hay diferentes tipos de programas y entonces son diferentes acciones que se deben realizar en gestión social para que puedan llegar a los fondos de la junta de protección social bueno aquí dice don Pancho Calvo Lástima dice que respondieron sobre la comisión de loterías electrónicas dice que en un inicio era del 12% y la rebajaron al 6% perjudicando directamente dice al vendedor que sí apoya las loterías legales doña Marcela sí efectivamente la comisión de loterías electrónicas está establecida en un 6% pero hay dos sorteos diarios verdad entonces usted tiene un 6% a mediodía y un 6% en la noche además de que hay otros productos no solamente en los nuevos tiempos sino en la loto entonces era diferente antes un solo sorteo diario 12% y ahora tenemos dos al 6% dice un señor que la lotería y tiempos vale 25 céntimos dice la de Costa Rica dice es más cara o sea supuestamente los costos la lotería es muchísimo más cara que los tiempos o sea que los tiempos que se me imagino que pagan menos son productos diferentes son productos diferentes y van a mercados diferentes los tiempos ilegales asumo que sí claro en la lotería ilegal todo es más barato no pagan nada no tienen que asumir ningún costo no tienen ningún compromiso no tienen ninguna responsabilidad social y doña John Lenny dice muy fácil hablar dice y hablar de leyes y si no hay trabajo dice la junta va a mantener a las familias también dice ah claro dice porque ellas se ganan un sueldo alto dice no les importa los demás dice cada día vamos de mal en peor yo me siento muy orgullosa de los 155 mil colones que me paga la junta por asistir a las sesiones de junta directiva es un honor servirle a la junta y no tener un salario pero de todas maneras es una responsabilidad de cada quien hacer un trabajo digno hacer un trabajo que esté dentro del marco legal como todas y todos lo hacemos bueno y yo les invito por favor a seguir participando que sus mensajes a través de la página son realmente leídos y monitoreados por cada uno de los entrevistados y decirles que de verdad a mí me ha llamado la atención que en este momento hay personas que están haciendo una enorme labor y están este trabajando a don Noren y realmente eso los felicito doña Delia Marcela muchísimas gracias les vamos a invitar para que continúen con nosotros este y vengan más a menudo para que ustedes tengan la opción de evacuar todas esas dudas que tienen así es que felicitaciones y adelante con el proyecto y a ustedes en sus hogares mil gracias les esperamos el martes si Dios lo permite a las 8 de la noche con un programa más de Sin Rodeos que la pasen muy bien y a las 9 de la noche y a las 9 de la noche